Si vuelves a venir aquí, es más, si vas a cualquier lugar de la ciudad a depredar a los inocentes, te vamos a encontrar. Y nos comiremos tus brazos y tus piernas y después tu cara directo del cráneo, ¿entendiste? Sí, y serás una cosa sin brazos, sin piernas y sin cara, ¿verdad? Rodando por la calle como mierda en el viento. ¿Comprendes? ¿Qué mierda de c***s? Nosotros somos Venom. Piénsalo bien, por favor. ¿Eddie? ¿Qué fue eso? Oh, tengo un parásito. Sí. Descanse, señora Chen. ¿Parásito? Sí, pero es un nombre, cariño, tranquilo. ¡Discúlpate! ¡Discúlpate! Ya, está bien. Perdón. Bueno, ¿qué quieres hacer ahora? Como yo lo veo, podemos hacer todo lo que creamos.